Hay tortugas y grillos y un sapo cantó Junto al arroyo del saucellorón Hay arañas, lombrices y un gran camarón Junto al arroyo del saucellorón Grandes y chicos los hizo el señor Pero a mí más me gustan de todo el montón Más tortugas, los grillos y el sapo cantó Junto al arroyo del saucellorón Hay tortugas y grillos y un sapo cantó Junto al arroyo del saucellorón Hay arañas, lombrices y un gran camarón Junto al arroyo del saucellorón Grandes y chicos los hizo el señor Pero a mí más me gustan de todo el montón Junto al arroyo del saucellorón Junto al arroyo del saucellorón Grandes y chicos los hizo el señor Pero a mí más me gustan de todo el montón Más tortugas, los grillos y el sapo cantó Junto al arroyo del saucellorón Junto al arroyo del saucellorón Gracias.